La familia el fin de semana se deleita limpiando el auto. Es una actividad familiar. Todos juntos, felices, limpian el auto. Casi como que lo idolatramos. Y es una actividad entretenida. Los niños dibujan la ciudad arriba de un auto, que claro, tiene una ventana de casa, pero es en el fondo un auto. Los autos usan su prepotencia y con autoridad. Ocupan todos los espacios públicos, la ciclovía por cierto, y a las veredas le dejan lo que sobra, lo malo, lo que es soporte funcional para el vehículo. Entonces tenemos estas veredas donde efectivamente es imposible prácticamente transitar. Y nuestras veredas pueden estar rotas por mucho tiempo, pero una calzada no. Cuando una calzada, por donde transitan los vehículos, se destruye. O un semáforo, por ejemplo, se apaga, rápidamente aparece una institucionalidad que lo regla, en fin, cuando funciona bien. Pero cuando se rompe una vereda pueden pasar meses, incluso años, hasta que efectivamente esto se repare. No hay una oficina del peatón en la municipalidad, pero sí hay una oficina de tránsito. Y tránsito debería ser para los peatones también, pero no es fundamentalmente para los vehículos. Y bueno, entonces, ahí están los peatones. En esta imagen, donde efectivamente, siendo la mayoría de los modos de transporte, efectivamente está subyugado a este sistema motorizado, que tiene su explicación, todos disfrutamos de él, tampoco no hay que demonizarlo, pero hay que preguntarse, sobre todo en la perspectiva del futuro. Y estos son los datos, en el fondo, de cómo ha sido la progresión en los últimos años, y un dato más, de cómo el uso de los distintos sistemas de transporte, el rojo es transporte público, el azul o verde, como lo que ven ustedes, es transporte privado y el amarillo es peatonal. Y como ustedes se fijan, el uso del transporte público, y fundamentalmente aquí, ha disminuido 3.7 respecto del año 2015, siendo esto medido en la cuesta casi 2017. Es decir, cada vez el transporte público, que es bastante más eficiente que un auto individual, se está bajando gente, y esa gente se está bajando para adquirir un auto o desplazarse en un auto. Y además, más gente que está caminando, se está también desplazando hacia los vehículos particulares, por la comodidad, por cierto, y por el aumento del poder adquisitivo en una sociedad como la nuestra, que es emergente, donde más gente y más personas tienen el legítimo derecho a tener un auto y desplazarse libremente como quieran. Pero es un desafío. Es un desafío porque el transporte público, que podría ser una solución a esta explosión del auto, a esta invasión del vehículo, en las ciudades como ya les mostraba, podría ser el transporte público. Claro, el transporte público es mucho más eficiente, pero ya sabemos lo que ha pasado respecto al transporte público. Esta es una foto elocuente del transporte del inicio del Transantiago, el año 2006. Miren a estas personas, digamos, tratando de esperar un medio de locomoción para ir a sus trabajos, para acceder a servicios, en fin, para distintas cosas. Siempre muestro que de toda esta fotografía hay amargura y preocupación, excepto este señor de acá. Que tiene una sonrisa fantástica. Sí. Bueno, esto es motivo de investigación. Hay que hacer una... profundizar en esta foto porque no tiene mucha explicación. Pero bueno, es la esperanza, a lo mejor. Y luego, claro, nos preguntamos entonces transporte público con problemas, crecimiento del parque automotriz, una cultura del auto que ha desplazado al vehículo, normas que privilegian al vehículo, y hablamos de espacio público cuando en realidad hablamos de calle. Entonces, claro, cuando vemos quiénes son los distintos usuarios del espacio público, vemos el auto, un taxi, un bus, un camión. Todos esos son necesarios. Transporte ferroviario, en el caso de ustedes, en el caso de Concepción, en el caso de Santiago, que tienen sistemas rodoviarios importantes de pasajeros, las motos, ¿por qué no? Las bicicletas. Y nos olvidamos que hay un montón de otros usuarios, el peatón, por cierto, pero no solo el peatón, también la gente de la tercera edad, las personas minusválidas, la mamá que tiene un niño y anda en un vehículo no motorizado, pero rodado, niños con problemas, o distintas otras formas de movilidad que son mucho más diversas y mucho más complejas que la simple lógica de tener una calzada y tener veredas, que es lo que ha sido popularmente ocupado como concepto de organización del espacio público. Y esto es una revolución importante, porque haber descubierto todo esto, que efectivamente el espacio público es mucho más diverso, en primer lugar, y de que hay una amenaza gigantesca en poder, o dejar de comprender, o asumir que el vehículo es el patrón de diseño del espacio público, lo entendieron los norteamericanos tempranamente, y eso que son, Nueva York es la meca de la automotrización. Esto es Times Square, y ustedes pueden ver, efectivamente, cómo era y cómo es. Y son mucho más felices. Y hay posibilidades infinitas, en el fondo, de ocupar peatonalmente el espacio público. Y transitar. Jean Gell dice que las personas que caminan no solamente viven más, sino que, en el fondo, tienen la posibilidad de tener mejor calidad de vida en su conjunto. Es más, dice que las personas que viven en lugares donde para ir a trabajar no necesitan desplazarse en vehículo, estadísticamente, viven más años que aquellas personas que viven en la periferia muy alejadas y que tienen que gastar mucho tiempo de su vida en conducir. Hizo un seguimiento estadístico durante 50 años en ciudades, una ciudad europea, y sacó esa conclusión. Será coincidencia o no, tiene sentido, pero el caminante es importante. Y lo han entendido también, como yo les decía, la ciudad que era, la ciudad del vehículo como Nueva York. ¿Y por qué es un desafío tan grande? ¿Cuánto me quedan, africano? Dos minutos. Ya. El espacio público es importante porque el espacio público representa aproximadamente entre un 28, un 30, en algunos casos hasta un 31% de la superficie de la ciudad. Este es un noli de Santiago, en una trama ortogonal como la nuestra. Pero estamos hablando que es casi un tercio de la superficie de la ciudad de ese espacio público. Entonces es un desafío gigantesco, no es una cosa cualquiera. Mira, es un problema menor. Y ya ese 30%, o ese tercio, está ocupado por los autos y ya tenemos congestión, ya no encontramos estacionamiento para nuestros vehículos, para nuestros desplazamientos, y tenemos la amenaza obviamente permanente de los tacos, la congestión, etc. Y cuando uno analiza qué es lo que quieren las personas de su ciudad, qué es lo que esperan en una encuesta que se hizo, que es muy similar a la encuesta MIMBU, esta la hicimos en un observatorio metropolitano en Gran Concepción. Fíjense ustedes la importancia para las personas en su vida de lo que son los espacios públicos, de lo que son las áreas verdes. Lejos, por sobre todo el resto de las cosas, las personas admiran, aprecian, valoran, están dispuestas a pagar por tener esa cercanía con los espacios públicos y sobre todo los espacios públicos en forma de área verde. Entonces cuando nosotros vemos por ejemplo cómo están los estándares hoy día en Chile de área verde, porque de alguna forma hay que medir cuánta área verde efectivamente hay en nuestras ciudades para complacer o cumplir ese objetivo que las personas tanto anhelan con más del 70% de las preferencias, de la importancia. Y resulta que nos damos cuenta que a nivel nacional el promedio es 4 metros cuadrados por habitante en la Gran Concepción es un poco más elevado 5,2. Me atrevería a decir que en el caso de Viña Valparaíso debe estar también por ahí. Y uno se pregunta ¿serán suficientes 4 metros cuadrados por habitante? Probablemente no. Si uno compara esa misma norma con la norma no norma, sino que estándar aceptado en Europa que es 10 metros cuadrados por habitante. Si fueran 10 metros cuadrados por habitante en Chile tendríamos que construir 10.300 hectáreas de parque. 10.300 hectáreas de parque. Más del doble del total de lo que hoy día hay construido. Entonces uno se pregunta ¿cómo vamos a hacer eso si queremos vivir mejor? No tenemos todos los recursos, no somos Europa. ¿qué hacemos para solucionar este problema emergente que las personas quieren efectivamente vivir de mejor manera y piensan que el espacio público es un elemento importante para ello por las mismas preferencias que han decidido. Entonces el espacio público no es indiferente. El espacio público gravita absolutamente en la calidad de las personas. Y puede gravitar bien o puede gravitar mal. Porque si ustedes ven esto por ejemplo hay barrios donde ustedes pueden ver que hay 24 metros cuadrados de área verde por habitante y hay otros en el cual hay 0,3 0,3 0,32 que es algo más que un macetero. Y eso obviamente produce desigualdad. Una desigualdad gigantesca porque no solamente hay que creer en cantidad sino que también hay que crecer en equidad. Es decir para aquellas personas o aquellos barrios que tienen condiciones de vida regulares por cierto que deberíamos de estar atentos también para ver qué tipo de espacios públicos tienen. Y eso lo vamos a ver en algunas imágenes que les voy a mostrar. Esto por ejemplo es Santiago con la distribución de acceso a áreas verdes. Y si ustedes se fijan en la mejor distribución en cuanto mejor acceso mejor dicho a áreas verdes prácticamente está en el sector oriente. y cuando uno va al sector sur puede ver que empiezan a encontrarse barrios enteros en los cuales ninguno de los tintes de graduación verde que son los que indican que tienen acceso a áreas verdes están consignados. Y si ustedes se acuerdan un poco cómo es la distribución del ingreso en Santiago se van a dar cuenta que este se llama el cono de alta renta. Es decir aquellas familias más acomodadas viven efectivamente donde la ciudad es más verde viven con mejor acceso a áreas verdes aun cuando es extraño porque las personas que viven más acomodadas tienen un jardín un antejardín hasta tienen piscina podrían no necesitar un parque versus las personas que viven en el sur que viven en casas pequeñas sin antejardines a veces y sin patio porque los terrenos son demasiado chicos los han sobreconstruido. Entonces ahí hay un problema de equidad serio que lo vemos en nuestra imagen este es un ejercicio que hice yo un día mirando Google Earth y saqué en el sector oriente sin cambiar la escala ninguna después fui al sector sur y miren ustedes la diferencia es brutal sector oriente sector sur vean ustedes si en el sector sur hay algún parque si hay algo verde algo que efectivamente sea parecido a este verde entonces el verde podría llegar a ser llegar al extremo de que podría ser el color para identificarnos por el grupo socioeconómico al que pertenecemos entonces uno podría preguntarle a alguien ¿cuánto verde hay en tu barrio? ah tú eres de tal o cual grupo socioeconómico pareciera ser que el verde es el que nos expresa como sociedad desde el punto de vista del ingreso y eso puede llevar por cierto a la discriminación la desigualdad la inequidad la injusticia entonces en el espacio público hay una tarea importante que tiene que ver con la justicia social que tiene que ver con la equidad hacer que nuestros espacios públicos sean de tal calidad tan bueno que efectivamente las personas puedan vivir mejor y nuestra cultura no hace mucho aporte para eso tampoco nosotros somos también responsables esto no es un problema de las autoridades porque efectivamente este árbol lo talaron ilegalmente alguien probablemente para consumo de leña que es una actividad que se hace mucho en el sur y es triste porque cuando uno ve esta imagen podría ser que aquí hay dos cosas habían dos cosas de valor el auto y el árbol porque el resto coincidirán conmigo que no hay mucho aporte arquitectónico ni en esto ni en esto pero el árbol lo cortaron el único que podría haber dado a ese espacio público virtudes biológicas ecológicas ambientales incluso psicológicas hay gente que dice que afirma que efectivamente el verde quita el estrés hace a las personas más felices las relaja bueno probablemente pero esto es ilegal es decir hay una cultura que ni siquiera sabe respetar un bien como el árbol y esto es oficial este telamuni no es muy diferente al ilegal porque el municipio también por distintas razones cree que efectivamente el árbol es un objeto de poda o el árbol es un objeto de interferencia porque cuando ocurren estas cosas lo primero que hacen es destruir el árbol porque resulta que el pavimento tiene que ser plano nivelado liso no sabemos convivir con la naturaleza a mi no me molesta que encontrar con esta maravilla de la naturaleza en una calle pero a muchas personas si a muchas personas no les molesta esto que son del espacio público como ha sido el receptor de todos los sistemas de comunicación aéreo telecomunicación la necesitamos todo fundamental pero no en el fondo para destruir el espacio público y abusar de él y todos nuestros espacios públicos están colonizados en forma ilimitada por este sistema de tendidos aéreos más crítico aún nuestra forma de construir en los barrios más modestos es curiosamente protegerse del espacio público es decir aquel que debiera ser el espacio de convivencia el espacio de encuentro el espacio de construcción social de ser ciudadano se transforma en una amenaza una amenaza de la cual las personas se protegen ustedes ven ahí estas casas prácticamente blindadas para protegerse de lo que pasa en la exterior obviamente por la inseguridad que es un tema social pero también es un tema obviamente de las policías y del cambio social y en un concurso que hicimos en un barrio preguntándole a los niños cómo veían su futuro qué es lo que deseaban para el futuro es curioso que Luis reconoce su casa esta es mi casa esta es la del vecino enrejada enrejada tal cual como en el fondo vive es decir su percepción del futuro de alguna forma la transfiere a una realidad que es cruel otro niño el niño Daniel fíjense lo que lo que escribe que no quiere más guerra pero es porque acá abajo se están agarrando a balazo dos pistoleros en su barrio es también duro ver como la visión de un niño tiene que ver solamente con la paz uno podría imaginarse que eso pasa en el medio oriente que pasa en otros lugares no, esto pasa en los barrios en los barrios de la ciudad chilena y bueno en la esperanza también está de quien se imagina el futuro de una manera incluso con un proyecto de arquitectura interesante mejor que muchos de los de mis alumnos o no Pato no está tan malo pero la imaginan con color la imaginan gloriosamente distinta está bien la esperanza está ahí y claro cuando ven estas son las mismas fotos del barrio donde a los chicos se los hizo dibujar y como podrían ellos imaginar un futuro distinto cuando viven en un barrio así cuando la calle domina las iluminaciones para la calle y miran el entorno nosotros hicimos un ejercicio con ellos les decían pero mire esto podría ser quizás así y rejuvenecía a la gente claro árboles una ciclovía y plantas no hay nada más aquí no hay un gasto gigantesco simplemente una voluntad de querer vivir en un lugar diferente este fíjese se llama pasaje 1 no tiene ni siquiera nombre el espacio público podría llamarse no sé señora Juanita lo que sea para darle identidad o sea el espacio público tiene identidad así de despreciado está entonces hacemos el ejercicio y se lo imagina así entonces claro el verde el verde es un elemento no solo sustentable sino que implica también control social espacio de encuentro hacíamos el ejercicio también los niños jugando en la calle que bien así debería de ser si no nos preocupamos a tiempo va a ocurrir esto y por qué no también buscar soluciones de humanizar las calles frente al vehículo esto es un lugar frente a la escuela y otro tema importante cultural que tenemos que cambiar que está dentro de los paradigmas las plazas decimonónicas en Chile las están todas destruyendo cuando hablamos de plazas decimonónicas son aquellas que se diseñaron al principio del siglo pasado o a fines del siglo antepasado y eran verdaderos parques y los estamos cambiando por esto la plaza dura la plaza dura que es muy popular entre los alcaldes y creen que tener una plaza dura es estar en la modernidad es como tener un semáforo después de tener un semáforo en el pueblo es tener la plaza dura y ya más o menos todavía tener un paso sobre nivel es decir todo lo que es regresivo en cuanto a calidad de vida y ese es un tema entonces de gobierno es un tema de política pero no de política ideológica sino de cómo uno administra los territorios y hacia dónde quiere construir las ciudades nuestras ciudades necesitan transformaciones de fondo porque para alcanzar esos estándares de áreas verdes tenemos que pensar efectivamente en verde que el espacio público no solamente es lo que lo que es de los ciudadanos y donde se ejerce este poder digamos de la comunidad sino que también todos los espacios son disponibles y una oportunidad de transformar nuestro sistema urbano en un sistema ambiental equilibrado y aquí pueden existir muchas cosas intervenciones para los peatones como la que hace Guel que es fanático digamos de los espacios públicos a través de estas intervenciones donde recupera espacios simplemente poniendo mesas escaños y restándole un pequeño espacio a los estacionamientos de los autos piensen ustedes que los autos tienen más derecho a estacionarse en la calle que las personas para caminar los estacionamientos de las calles deberían desaparecer deberían ser espacios efectivamente para los peatones ya veremos cómo solucionamos el déficit de los estacionamientos pero no en el espacio público que es escaso reducido y es fundamental para la convivencia a las personas para que efectivamente se dé ese rol colectivo donde las personas puedan restaurar y vivir en comunidad y con libertad también y hay muchos ejemplos ejemplos tan modestos como este de transformar un espacio abandonado en una pequeña huerta son cosas minúsculas y este ya super raro ya acá se les pasó la mano se les pasó la mano poner el pasto arriba del bus yo creo que es demasiado ¿no Pato? es demasiado pero bueno pero a ver también es lícito también es lícito porque cueste lo que cueste ya nuestras ciudades necesitan transformaciones y transformaciones que nos permitan pensar por ejemplo esta que es una calle común y corriente hay miles de calles en Chile así y por qué no pensamos que el espacio público para que los invito a que piensen en ese ejercicio el espacio público antes de que sea una calle imagínense ustedes que es un parque que viven en el fondo en una calle parque ¿les gustaría o no? sí gracias estaba esperando ese sí y después después de que yo diseñé el parque veo por donde pasan los autos y ahí veo y pasa por acá un auto en fin ahí está el auto ahí pasa pero yo vivo frente a un parque no vivo frente a una calle vehicular donde los autos estacionan donde es puro hormigón donde hace calor en verano en invierno la impermeabilización del hormigón hace que se inunde los parques son permeables por tanto succionan el agua incluso uno no necesita evacuar el agua lluvia entonces tenemos que romper ese paradigma porque instantáneamente a nosotros nos surge que el espacio público es un espacio para el vehículo es un espacio para la calle y después si hay alguna posibilidad ponemos árboles y los árboles siempre quedan reducidos a un espacio pequeñito donde crecen más en fin entonces cambiar el paradigma si logramos hacer eso este 30% de las ciudades o una parte importante y podríamos vivir mucho mejor entonces uno dice bueno esta es una calle los autos etcétera si no es tan tan loco pensar que podríamos reducir el espacio para las calles para los vehículos y aumentar y transformar este lugar en un parque porque no las personas van a vivir sentidamente mejor y no es locura porque esta calle en San Francisco es la se considera la quinta calle más bella del mundo dentro de un ranking siempre hacen ranking nadie sabe quién lo elige pero no importa lo encontré pero en verdad es impresionante o no uno podría decir cualquier calle va al paraíso podría ser un parque entonces va a decir no pero sabe que no y los autos ¿por dónde pasan? ahí pasan los autos los autos igual pueden pasar si lo que pasa es que la pregunta es ¿tienen derecho a estacionarse? ¿tienen derecho a una serie de otras cosas? ahí empecemos a conversar en el diseño pero primero es un parque entonces no quiero que se queden con la idea de que la calle tiene que ser un parque lo que quiero que se queden con la idea es que hay que romper esos paradigmas esos paradigmas que vienen en nuestro ADN y perdonen que ponga esta imagen que es muy dura pero esta imagen es en Berlín en 1936 en pleno apogeo del nacionalsocialismo ¿y por qué digo que hay que romper paradigmas? porque aquí todos consentían sí a este loco menos una persona así como estaba el gordito feliz está este señor que se llama August Landmessa un alemán que se negó frente a todo el mundo a hacerle saludo a Hitler y eso es ser valente y esa valentía se necesita porque de lo contrario ustedes saben el final que tuvo esto fue un final desastroso porque nadie tuvo la fuerza oportuna para reflexionar cuestionarse ciertas decisiones que llevaron a un apocalipsis desastroso bueno Landmessa tuvo el valor de decir yo quiero pensar distinto y me niego entonces yo los invito a que ustedes no sean revolucionarios sino que sean reformistas en el sentido de producir efectivamente cambios importantes para lo que les depara del futuro y yo creo que ya me extendí mucho el profesor porque yo tenía otra cosa acá pero ya son como las 6 de la tarde están todos aburridos acá los cabros así que voy a llegar hasta acá así que muchas gracias gracias bien después de escuchar la interesante exposición sobre el espacio público y en área verde en algunos casos me gustaría plantearle una propuesta de cómo podría ser la valoración social de estos espacios públicos porque finalmente el rol de ustedes como futuros arquitectos va a ser diseñar estos espacios sin embargo la tarea no termina en el diseño y en la propuesta sino que termina en su materialización para que las personas puedan gozar de ese espacio público que ustedes han diseñado y en ese sentido entonces caemos dentro del contexto de lo que se llama la inversión pública que es asignar recursos del Estado que provienen de todos nosotros a través de los impuestos para poder materializar este tipo de proyectos la pregunta es cuál es el valor que tiene el espacio público desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto veíamos al principio y en la primera parte la manera de diseñar esos espacios o una propuesta o una visión o una invitación a la reflexión de qué debiera ser el centro para el diseño una vez que lo hemos logrado y que hemos tomado todas las consideraciones ya señaladas la pregunta es cómo avanzamos en la materialización de este diseño ya realizado y eso entonces la primera pregunta es cuál es el valor que tiene para la sociedad en su conjunto estos espacios públicos sabemos que el valor no es cero a todos nos interesa y ya lo explicaba el profesor la manera en que nos importa y nos afecta en nuestra vida cotidiana pero también sabemos que no es infinito y por lo tanto la pregunta es entre el cero y el infinito dónde se encuentra el valor que tiene para nosotros ese espacio público ¿por qué es importante saber ese valor? lo importante a lo mejor podríamos decir es sólo saber que nos importa valga la redundancia y por lo tanto quedarnos ahí pero ¿por qué entonces estamos tratando de precisar cuál es ese valor? la razón es porque permite determinar el monto de las inversiones que nosotros podemos realizar en el contexto de la inversión pública la inversión pública en nuestro país está tremendamente normada para bien o para mal pero está normada y mientras no se modifique nosotros tenemos que atendernos a ellas para lograr recursos que nos permitan que nuestros proyectos que nuestras creaciones se transformen en realidad y una de esas normas es preocuparnos de lo que se denomina la rentabilidad social es decir si yo dejo de asignar recursos por ejemplo a la salud pública para asignarlo al espacio público debo asegurarme que también esa inversión que voy a realizar ahí va a retribuir a los ciudadanos de una manera superior a lo que costó proveerlos de ese espacio público en este caso y por lo tanto justifica que a lo mejor posterguemos algunos otros proyectos en otras áreas entonces la evaluación social de espacios públicos y área verde en la actualidad de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país se rige por el enfoque que se denomina costo eficiencia ¿qué significa el enfoque costo eficiencia o a qué se refiere básicamente se refiere a poder buscar aquella alternativa para proveer estos espacios que resulte la más económica ¿a qué me refiero con la más económica? el menor costo por metro cuadrado por ejemplo el menor costo por habitante o aquel guarismo que deseamos nosotros definir y por lo tanto fíjense ustedes estamos hablando de menor costo el mínimo costo y eso se traduce entonces en que nosotros nos encontramos que para poder usar recursos públicos que nos permitan los espacios públicos tenemos que preocuparnos de cuál es la forma más barata de poder lograr esa intervención y eso entonces ya nos habla de calidad entonces hoy en día la ciudadanía no se conforma con los proyectos básicos sino que busca mayor estándar y de hecho veíamos la foto que se mostraba en la presentación anterior de lo que nos gustaría aspirar a tener y era un estándar urbano bastante superior a lo que uno puede encontrar en una plaza que hablábamos por ejemplo las plazas duras que son estándares bastante de versión desde si queremos decirlo de alguna manera y entonces nosotros estamos aspirando a tener estándares de espacios públicos y de áreas verdes superior a lo que podría ser la mínima alternativa de intervención y un ejemplo de eso es por ejemplo el parque en el borde costero varón que se está proponiendo que si uno ve imágenes objetivos son imágenes que van bastante más allá de una cosa quisiera no quiero decir barata pero si quisiera decir poner un poco de pasto poner un escaño y algún columpio y ese sería el espacio público es bastante más ambicioso que eso es más cuando uno hoy día se encuentra con la construcción de plazas que son de ese estándar uno dice pero que le está pasando como pueden hacer esto uno aspira bastante más ya las máquinas de ejercicios por ejemplo es algo importante en la sombra es algo que hoy día nadie discute que debiera estar presente lugares donde estén los papás mientras los niños juegan etcétera y entonces ya no es la versión más barata la que nosotros buscamos ya no queremos tener espacio público sino que queremos tener espacio público de calidad ¿quién define la calidad? la propia sociedad a través de la evaluación que hace de las inversiones que se van realizando entonces por ejemplo acá tenemos un mirador que si bien lo que mira es espectacular la inversión en mirador es bastante básica ¿no cierto? tenemos en cambio acá un ejemplo de algo que ya es más creativo que probablemente debe ser de mayor inversión pero que da un sentido que es bien diferente al anterior respecto a lo que significa esa intervención ustedes podrán tener mucho más comentarios y más fundamentados que yo respecto al espacio público mismo acá tenemos un espacio entonces donde tenemos algo que también si bien es un parque es bien básico lo que estamos mirando y podemos tener entonces lugares donde hay más sombra más presencia de área verde que es lo que en general en la encuesta de cualquier tipo las personas valoran la presencia del color verde del área verde y la sombra también entonces la propuesta que hemos estado desarrollando es evaluar este tipo de proyectos que van más allá del estándar mínimo es decir de la versión más económica para proveer de espacios públicos a la ciudadanía con un enfoque distinto al mínimo costo y que es el enfoque costo-beneficio es decir hacer un balance entre lo que me cuesta proveer de ese espacio público versus el beneficio que me genera la provisión del espacio y entonces acá nuevamente esta es una imagen objetivo que encontré en internet de lo que podría ser el borde costero varón no sé si es del concurso la que ganó o no estaba en internet decía borde costero varón la bajé y la puse no sé exactamente a cuál de las alternativas corresponde es la bueno es justamente la que se desarrolló me parecía porque estaba la marina es la que se desarrolló en el magister de acá de la escuela y que desarrolló el profesor Ibilich que está acá adelante justamente entonces acá vemos una de las alternativas posibles de intervención ¿no es cierto? y que claramente no es la versión desde de intervención aquí me refiero con la desde la más económica ¿de acuerdo? si nosotros dijéramos mira este borde costero queremos mejorarlo ya pongamos el pasto insisto el escaño y estaríamos esto es bastante bastante más que eso entonces si yo voy a evaluar ese proyecto con el enfoque que hoy día tiene el Estado de Chile para autorizar el uso de recursos públicos en invertir en este tipo de proyectos no va a ser la alternativa a desarrollar sino que va a ser algo bastante más modesto que esto la propuesta entonces ¿cómo logramos que sí se materialice? la respuesta podría ser entonces bueno veamos qué beneficios genera esta alternativa que hace que justifique la mayor inversión y que todos nos quedemos conformes que valió la pena invertir porque lo que generó como beneficios superó a lo que costó realizarla y a los recursos escasos que se distrajeron de otras inversiones valió la pena traerlo a esta porque los beneficios que generó sí son importantes acá tenemos también otra idea de espacios públicos siempre el color el área verde está presente no estamos hablando por ahora de la inversión un tema que quizás que para las preguntas posteriores después que terminemos las presentaciones es el tema cómo mantenemos el área verde que también es un desafío que no es menor por ahora no estamos refiriendo a la inversión bien entonces el desafío como les decía es dar valor social a ese espacio público y saber cuánto vale para las personas y la sociedad tener esta posibilidad de espacios de mejor calidad para eso entonces hemos propuesto el uso de lo que se denomina la metodología de la valoración contingente y que básicamente es una herramienta que permite determinar a través de encuestas a las personas a los beneficiarios del proyecto a quienes lo van a usar encuestas en las cuales ellos den un valor a lo que se les va a construir y eso es básicamente la forma en que uno lo puede considerar el resultado es un valor en pesos de los beneficios que genera el proyecto ¿cuál es una de las grandes interesantes ventajas que tiene usar esta metodología o esta propuesta? es que cuando hay espacios públicos y se pretende determinar cada uno de los beneficios lo que siempre plantean desde mi punto de vista con razón los urbanistas y los arquitectos es que ninguna metodología es capaz de medir todos los beneficios que genera entonces dicen no, es que se está midiendo solo una parte y hay un montón de otros aspectos que al no medirse hace que los proyectos no parezcan atractivos cuestión que puede ser cierta porque es muy difícil que todos seamos capaces de saber lo que pasa por la cabeza de cada uno de nosotros que está valorando un proyecto al usar esta metodología yo no necesito identificar cada uno de los beneficios no lo necesito simplemente le digo al individuo mire usted que es usuario de este lugar si tuviera esto ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿o cuánto cree que vale tener algo como lo que le estoy mostrando? no sé lo que él está valorando alguien a lo mejor está valorando los colores otro a lo mejor valoró la zona valoró el espacio para que los niños jueguen las máquinas de ejercicio lo que sea no lo sé pero lo que sí sé es que cual sea lo que valora para él tiene un valor como el que está señalando y eso entonces permite dar un valor social a todos los beneficios que genera el proyecto para quienes van a ser las personas que van a usar que van a disfrutar de ese lugar se aplica entonces la encuesta para poder hacerlo esta encuesta dispone de las imágenes objetivos para que las personas puedan entregar un valor de lo que están viendo y se diseña un cuestionario para poder usarlo a partir de eso entonces ¿qué hago con los resultados? permito conocer el beneficio social que genera el proyecto por cada visita y a partir de ese valor a la proyección de la demanda puedo estimar entonces los beneficios que generaría el proyecto anualmente proyecto por los años de vida útil y con eso entonces obtengo la rentabilidad que tiene el proyecto y puedo demostrarle al Estado que lo que va a invertir en hacer ese parque ese espacio público esa área verde cual sea vale la pena porque lo que va a generar como rentabilidad a las personas en su bienestar en su calidad de vida supera a la inversión que se está planteando desarrollar ejemplo de aplicación entonces que nosotros tenemos el año pasado hemos hecho varias memorias pero esta que mostré es la última porque es de la comuna de Viña del Mar que es lo más cerca para los que estamos acá una memoria de título para ingenieros civiles industriales de nuestra universidad que desarrollaron los alumnos que ahí están mencionados y fue la evaluación ex post es decir una evaluación cuando ya el proyecto se hizo no es antes no es cuando yo hago la apuesta de lo que va a pasar con mi proyecto sino que esta es una evaluación cuando ya está materializado cuando la gente ya lo está disfrutando del borde costero en el sector de la recta de las salinas en Viña del Mar ese es un proyecto que al haberse hecho con recursos municipales no pasó por el sistema nacional de inversiones no requirió de ningún análisis porque eran recursos propios de Viña del Mar y por lo tanto nunca se supo si era un proyecto que era rentable o no y hay muchas personas que lo cuestionaban que probablemente fue muy caro que se gastó mucho dinero ahí cuando hay otras necesidades etcétera entonces la municipalidad nos pidió si nosotros podíamos hacer una evaluación exposta para ellos tener una respuesta también y salir de las dudas porque si no hemos hecho la evaluación tampoco nadie tiene la respuesta de si era bueno o no era buena la decisión tomada en el aspecto que estoy señalando se dividió entonces la encuesta siempre se va a dividir en dos bloques la primera es caracterizar al individuo se pregunta bueno usted reside acá con qué frecuencia viene el nivel de ingreso también del individuo a qué distancia vives hacen una serie de preguntas que es la caracterización y luego viene la valoración del espacio público donde se hizo en este caso una pregunta que dice imagínese que el actual parque del borde costero desapareciera el tema de la marejada ayuda bastante a que las personas se imaginen que es posible que de repente quede destruido no habiendo posibilidad de reconstrucción por parte del municipio y hay una universidad de la zona dispuesta a realizar un proyecto con características similares en un año entonces usted podría ayudar a financiarlo si estaría dispuesto a ayudarlo le parece razonable este valor por visita y uno parte ahí después hay todo un método de la encuesta que no es el caso de lo que estamos conversando esta tarde en el cual uno finalmente llega a aproximar cuál es el valor en que las personas están perdón cuál es el valor que las personas valoran este espacio público esta área verde se terminó se realizó una encuesta los estudiantes hoy día ingenieros en ese momento estudiantes realizaron una encuesta a 180 personas de todas las que visitan eso nos permitió tener un resultado con un nivel de confianza del 90% y un nivel de error del 12% lo que es bastante bueno para una encuesta se pudo concluir entonces que las personas estaban dispuestas a pagar 415 pesos por cada hora de visita al borde costero entendiendo por tal o el valor que les reporta o el beneficio que les reporta el poder disfrutar de ese lugar de encuentro de recreación de esparcimiento nadie de nosotros va a estar dispuesto a pagar más por algo que la satisfacción que nos reporta si ustedes tienen sed y le ofrezco un tarro de coca cola en 300 pesos probablemente la van a comprar si subo a 3.000 pesos es muy poco tendrían que tener mucha sed probablemente para que la compren y ya si les digo 30.000 no lo van a comprar ¿cierto? y eso tiene que ver entonces el beneficio que me reporta el tener y el usarlo versus lo que yo estoy pagando eso es lo que la encuesta permite entender cuál es el beneficio es el valor que me reporta el poder disfrutar de este espacio público de esta área verde versus lo que costó poder realizarlo a partir de los resultados entonces nosotros tenemos que el costo del proyecto fue de 3.600 millones más o menos de pesos eso llevaba precios sociales significa del orden de los 3.000 millones costó todo el borde costero y con los resultados de la encuesta se pudo determinar que este es un proyecto que genera beneficios sociales del orden de los 1.500 millones al año proyectado eso en el periodo de tiempo de la vida útil llegamos a que el proyecto era altamente rentable para que nos ubiquemos hoy día en Chile en el contexto de la inversión pública se considera que vale la pena hacer un proyecto cuando este alcanza el 6% o más es decir por cada peso que yo invierto tengo como retribución en beneficios para las personas 1.06 pesos cuando eso ocurre vale la pena hacerlo ese es el sistema nacional de inversiones chileno que le insisto nos puede gustar o no pero es la norma que tenemos que cumplir pues bien acá lo que nosotros teníamos es que por cada peso que se gastó en ese parque la retribución no fue 1.06 que es lo mínimo sino que fue 1.23 casi 4 veces superior a lo mínimo exigido por lo tanto uno puede concluir en ese análisis de una evaluación expost de que estuvo los recursos muy bien gastados porque generó muchísimos beneficios a la población si ese proyecto hubiese sido evaluado con el enfoque actual del sistema nacional de inversiones probablemente no se habría construido porque no es la versión desde no es la alternativa más barata de intervención en ese espacio público había muchas otras que requerían menos recursos para su materialización entonces la ventaja que tiene esta propuesta de evaluación es que nos permite cumpliendo las normas que existen poder materializar proyectos de mayor calidad en cualquier área estoy hablando de espacio público área verde pero también pueden ser en otros aspectos en otras áreas en otras inversiones que realiza el Estado entonces lo que que quisiera decir sin embargo que es importante tener en cuenta que existe una alta correlación entre el nivel de ingreso de las personas y lo que las personas están dispuestas a pagar eso sin duda que es una debilidad del método yo no puedo es muy difícil que yo declare estar dispuesta a pagar algo que no tengo y por lo tanto por definición voy a pagar según mi ingreso que es lo que finalmente tengo no es que vayan a pagar en la realidad pero es cuando uno se pone en el escenario y entonces eso podríamos preguntar ¿esta es una herramienta regresiva? es decir ¿que va a concentrar inversión pública donde hay más ingresos donde las personas están dispuestas a pagar más? esa es una pregunta la respuesta es para evitar eso tenemos que corregir la encuesta si no tenemos que corregir este método tendríamos ese problema ¿qué es lo que hacemos? lo que nosotros hacemos es corregir la disposición a pagar la data ¿cómo la data se lleva y se dice bueno el nivel de ingreso de las personas encuestadas está en un nivel A y el país está el promedio del país es un nivel 2A por la disposición a pagar por digamos con métodos que no son del caso mencionar acá que básicamente son de econometría en el cual yo de las personas que declararon en forma pura por decirlo así lo corrijo y me va a dar un valor más alto si es que esas personas estaban por bajo por el contrario las personas que encuesté están por su la disposición a pagar final esté ¿se entiende? entonces esa es la manera en que yo evito de que el método que parecía tener ciertas virtudes pudiera en el sentido hay que tener mucho cuidado porque todos los análisis de correlación indican que el nivel de ingreso es una variable tremendamente explicativa de los resultados que declaran las personas como beneficio no como disposición a pagar por lo tanto eso es necesario corregirlo comentario entonces la propuesta permite demostrar que si es posible dar soluciones de alto estándar con inversión pública es decir con recursos de todos usando las normas que hoy día existen que insisto el tema no es si nos gustan o no porque ahí están mientras estén usémoslas pero usémoslas de una manera que nos permitan realizar lo que nosotros queremos y esa entonces es la propuesta sin embargo existe un límite en la inversión y va a corresponder al beneficio social que generan los proyectos este método no es para que yo pueda hacer cualquier proyecto este método es que nos permite hacer proyectos caros de inversión superior pero cuidado siempre cuidando de que no supere los beneficios que va a generar la gran ventaja entonces que permite postular a financiamiento público con soluciones que son que van bastante más allá de los estándares y que se está usando mucho en general todo lo que es borde costero hoy día en Chile se están haciendo diseños por parte de las instituciones o sector privado que a veces regala los diseños que son de un estándar superior porque es lo que la gente hoy día pide no solo pide espacios públicos o áreas verdes sino que los pide con calidad y eso significa de mayor inversión eso es básicamente lo que les quería contar entonces como les decía antes es tratar de abrir la posibilidad de poder generar inversión poder crear qué es lo que hacen ustedes o qué van a hacer como futuros arquitectos pero también cuidando de cumplirse esta norma pero en forma que es propositiva y que es una forma novedosa que nos permite poder ir más allá de lo que hoy día se cree en forma errónea desde mi punto de vista son los límites muchas gracias bien creo expresar lo que todos pueden en este minuto transmitir que agradecimiento tanto a Lorena como a Sergio por las exposiciones ellos han hecho un esfuerzo de concentrar la materia les pido en ese sentido disculpas si es que han sentido cierta presión porque sea en un tiempo breve pero entendemos que es un día viernes por la tarde han tenido una semana digamos con todas las actividades de formación sin embargo no más que si hay preguntas las pudiesen hacer entendiendo además que tenemos delante reconozco algunos exalumnos también que les damos la bienvenida de haber venido me imagino por el interés que tiene el tema que se darán cuenta que tiene bastantes podríamos decir detalles en los cuales hay que demorar el razonamiento pero yo quisiera mientras ustedes la formulan terminar diciendo que esto es una suerte de apuesta que estamos haciendo en la escuela para que aquellos proyectos o iniciativas que ustedes están pensando que probablemente es muy fácil decir no lo pasa que no nos entienden digamos o resulta que son de un costo que no vale la pena revisarlo porque tiene que ver con la creatividad pero creemos que en torno a la palabra ética lo que nosotros tenemos que proyectar tiene que al menos orientarse a la realidad ¿si? entonces en ese sentido aquellos proyectos los que ustedes pueden llegar a elaborar y acercándose incluso a las titulaciones esperamos próximamente también como investigación de los magíster estén orientados a esa realidad y esa es la realidad que a grosso modo uno puede ver cuando junta estas visiones que hoy se han expuesto tanto en la palabra paradigma como expuso Sergio como también en la palabra instrumento y metodología que ocupa Lorena así que no quiero seguir digamos extendiéndome y ofrezco la palabra para quien quiera hacer alguna pregunta ¿si? en la ocasión yo voy a hacer una ah y voy a dar la palabra en todo caso para que al fondo ¿si? Tomás va a ser muy difícil superar ese 6% por lo tanto las inversiones que se han hecho en Cuba y todo han sido básicamente financiamientos de gobiernos locales con poca de esa de este sistema nacional de inversión entonces ¿cómo se puede avanzar estructural? porque una cosa son los espacios públicos Servium Inbu y por otro lado tenemos los espacios públicos áreas silvestres protegidas que son si evaluamos las inversiones a nivel de costo esas son costo 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 entonces ¿qué se hace estructuralmente? Ok, sí efectivamente cuando la inversión es de carácter local como tú señalas con fondos propios municipales que además está a decir que son muy pocos los municipios que lo pueden hacer y ahí también hay toda una discusión respecto a quienes pueden invertir con recursos propios nosotros acá en la región probablemente de los pocos municipios que lo puede hacer es Viña o podía no sé si todavía pero si podía hacerlo era Viña entonces ellos no entran dentro de este sistema y esta norma nosotros basta que queramos ocupar recursos públicos de inversión que se entiende por tal los fondos de regional Fondo Nacional de Desarrollo Regional que administran los gobiernos regionales o los recursos de los ministerios para que caigamos en la norma no todos los proyectos en Chile se hacen con costo beneficio por lo tanto no todos los proyectos requieren este 6% que yo mencionaba si lo que yo voy a hacer es una intervención que da solución a un problema que sufre la comunidad pero es una solución que es la mínima necesaria para solucionarlo se usa el enfoque que es costo eficiencia es decir solucionenlo no están discusados de la forma más económica yo quiero que es más sofisticada si ustedes quieren ahí donde dice bueno ahí demuestre que vale la pena ir más allá porque yo tengo muchas necesidades que no he cubierto con los recursos públicos y por lo tanto si usted quiere que parte de esas necesidades las deje pendientes demuéstreme que vale la pena y ahí entonces entra el costo beneficio y entra este 6% entonces lo que yo siento es que los espacios públicos cuando son los básicos entran al costo eficiencia y nada que decir no hay 6% no existe cuando queremos hacer algo de mayor calidad tenemos que demostrarlo porque también es cierto que el país tiene muchas otras necesidades ya se hablaba antes del transporte público por ejemplo el transporte público más eficiente requiere subsidios entonces ahí también hay recursos que tienen que irse a ese ítem por nombrar alguno educación salud etcétera entonces esa es la razón por la cual se usa ese 6% que le conversábamos y en lo concreto mi propuesta es que sea costo eficiente aquello que resuelve el problema en la versión más digamos de llevar a un estándar mínimo por llamarlo así no quería usar la palabra estándar porque en Chile en general no hay estándares establecidos se habla del 6 metros cuadrados de la verde por habitante el 9, el 10 en fin y casi pasa a ser un mito de donde salieron porque nadie se ha atrevido a poner un valor formal a propósito de que significa inmediatamente definir déficit tremendos y eso es costo eso es básicamente la propuesta una pregunta para Sergio sobre estas instancias con los vecinos con los niños que hacían quería preguntar sobre si esto decantaba en un proyecto real o un proyecto futuro era un confín investigativo y cuál era como la recepción ante los vecinos mediante estos procesos ¿cuál es tu nombre? Abraham gracias por la pregunta Abraham mira esas imágenes que yo mostré fue un concurso que hicimos en el contexto de hacer un plan maestro para mejorar un barrio muy pobre de Hualpén en la región del Bío Bío en el Gran Concepción que está inmediatamente al lado de la refinería de Petrox entonces la empresa Petrox por responsabilidad social quiso mejorar el barrio entonces nos pidió nosotros que organizáramos ese proceso de mejoras entonces nosotros dijimos muy bien aquí la forma es nosotros ser instrumentos de los sueños de las personas y en la mayoría de las reuniones que teníamos iban fundamentalmente mujeres hay una hay una cosa ahí bien interesante este tema aparte que podemos conversar con más profundidad pero fundamentalmente iban mujeres y iban con niños entonces nos ocurrió bueno las mamás conversaban planteaban temas etcétera y se nos ocurrió hacer este concurso y dijimos bueno a ver qué piensan los niños digamos y a ver si había habían fuentes de que nos pudieran complementar después poder hacer algunas propuestas y efectivamente usamos el concurso no solamente como una motivación social que se llama la técnica de los sociólogos motivación social o animación social la idea haya haya podido resolver algún problema que tenía el conjunto pero eso sumado a las a las a las voluntades de de quienes participaron finalmente nos llevó a desarrollar aproximadamente 25 proyectos que eran voluntad de lo que quería la comunidad la comunidad en algún minuto decía mire queremos tener una plaza saludable que son estas plazas donde hay máquinas de ejercicio etcétera entonces bueno la identificamos nosotros hacíamos una imagen objetivo así como muchas otras cosas se hicieron gimnasios se hicieron paseos peatonales en fin y después lo que se hizo fue invitar a toda la comunidad a votar no para descartar proyectos sino que para priorizarlos para decir cuál debía ser primero o cuál segundo aquí no había análisis de rentabilidad social porque esto eran fondos de una empresa del estado o sea que no había problema y participaron del orden de 5.000 personas y ellos eligieron cada uno de sus proyectos y ese proyecto está en ejecución hace aproximadamente 5 años pero el concurso sí pero era más bien para comprometer a los papás con el proyecto porque fuimos a los colegios entonces en los colegios los chicos querían participar y a su vez los chicos en su semana a sus papás y sus papás sabían que se estaba haciendo algo esa era un poco la estrategia pero bueno como les mostré en las imágenes hay cosas muy reveladoras que solo salieron a través de los niños entonces yo los invito a explorar digamos el trabajo con los niños porque muestra una realidad que los adultos a veces tratan de ocultar por vergüenza o sencillamente porque quieren no quieren revelar la realidad tal cual es y los niños en ese sentido no tienen filtro así que es una buena estrategia sugiero bien entonces queda darle las gracias nuevamente a Lorena y a Sergio por las exposiciones y los tendremos nuevamente nuestra oportunidad también durante el año así que también a todos ustedes gracias por la asistencia buenas tardes gracias gracias gracias